Ayúdame, Señor Jesús, no me abandones en mi camino. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará, lo que pasará. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará. Agar, mano, y besito. ¡Avanzar, avanzar! ¡Avanzar! ¡Avanzar! Muchas veces he llorado en mi vida, muchas veces me han herido y no dije nada. Mostrándome aquí viendo a Dios que me levante, que en sus manos pongo mi vida en mis oraciones. Ayúdame, Señor Jesús, no me abandones en mi camino. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará, lo que pasará. Ayúdame, Señor Jesús, no me abandones en mi camino. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará, lo que pasará. ¡Avanzar! 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 Contrándome pidiendo a Dios que me levante, que en sus manos pongo mi vida en mis oraciones. Muchas veces he llorado en mi vida, muchas veces me han herido y no dije nada. Contrándome pidiendo a Dios que me levante, que en sus manos pongo mi vida en mis oraciones. Ayúdame Señor Jesús, no me abandones de mi camino. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará, lo que pasará. Ayúdame Señor Jesús, no me abandones de mi camino. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará, lo que pasará. Gracias al acompañamiento de mi padrino, Gustavo Moreno, y el hermano, Luis Benínez. Ayúdame Señor Jesús, no me abandones de mi camino. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará, lo que pasará. Ayúdame Señor Jesús, no me abandones de mi camino. Quiero llegar a tu presencia, sin importar lo que pasará, lo que pasará. Ayúdame Señor Jesús, no me abandones de mi camino. Gracias por ver el video.